Ba, 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 ba Si hay amor y nada más no es necesario, nada, nada más Si hay amor olvídate del calendario, no hay nada, nada más Donde voy ahí vas, me acompañarás Donde vayas iré y te seguiré Hay amor en el aire, acércate a mí, apuesta por lo que siento Hay amor en el aire, tú confía en mí, ya ves que no existe el tiempo Solo el destino que a nosotros nos unió Para siempre, para siempre Hay amor y nada más no es necesario, nada, nada más Hay amor no existe en la peseta, yo, nada, nada más Donde voy y ahí va, me acompañará Donde voy y vayas iré y te seguiré Hay amor en el aire, acércate a mí, apuesta por lo que siento Hay amor en el aire, tú confía en mí, ya ves que no existe el tiempo Solo el destino que a nosotros nos unió Para siempre